Con esta melodía que viene grabado en el nuevo disco de los Borja Y algunos ya la conocen, algunos ya la tienen y los que no Adquieran por ahí su disco Se llama Ojitos Provincianos Qué bonita está la tarde, no es el frío ni ese calor Qué bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres, la empiezan a re engañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provinciales Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Qué bonita es mi ranchera y te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden re engañando Por que un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la mil pa' grande También tengo unas vaquitas que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provinciales Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi ranchera y te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Lo mucho que nos interesa No me quiera ninguno de sus hermanos